4 y 4 minutos de la tarde, momento de hacer un contacto en vivo y directo con importante actividad que se genera en el estado Carabobo, en el aeropuerto Arturo Michelena. Veamos. Nosotros iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, a través de las imágenes pueden apreciar allá al pueblo desbordado de la entidad carabobeña para recibir al candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, quien continúa su recorrido por todo el territorio nacional al encuentro con el pueblo venezolano para presentar su propuesta de gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Más temprano veíamos al candidato de las fuerzas revolucionarias en el estado Delta Macuro. Pero recordemos que también inició la campaña electoral en el estado Bolívar, también estuvo presente en Barinas. Y hoy visita el cuarto estado Carabobo, quien lo recibe, como lo pueden apreciar a través de las imágenes, desbordado de este pueblo revolucionario. El día de hoy acá en la avenida Aragüita de la entidad carabobeña vemos al candidato presidencial Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente Silvia Flores, saludando a este pueblo que ha dicho presente en la avenida Aragüita para apoyar la candidatura del candidato del Frente Amplio de la Patria. Recordemos que en esta contienda electoral son cinco los candidatos que ya iniciaron desde el pasado 22 de abril el recorrido por el territorio nacional para encontrarse con el pueblo y presentar el plan de gobierno. Bueno, pues en esta oportunidad vemos al candidato Nicolás Maduro, quien de inmediato rápidamente comentamos parte de lo que han sido o lo que son las propuestas que están plasmadas en el plan de la patria, que fue el proyecto de gobierno que presentó el pasado 27 de febrero ante el Consejo Nacional Electoral y que destacaba en aquella oportunidad un plan de la patria que ha sido fortalecido y actualizado gracias al aporte del pueblo revolucionario, quien aportó más de 30 mil propuestas. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente. El candidato presidente, vamos, vamos Carabobos, vamos Valencia, vamos Huacara, con nuestro candidato aquí en Valencia. No, 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 ni, no, 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 no ¡Maduro! ¡Ajá, compadre! Ambiente musical reciben al candidato presidencial Nicolás Maduro. ¡Demos la aguacada con el candidato presidente! ¡Nicolás! 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 Un saludo bolivariano y vamos a invitar al compatriota jefe del comando de campaña de Carabobo, ¡Drácula! ¿Cómo está, guacada? ¿Cómo está, Carabobo? ¿Y cómo están los chavitos? Bueno, presidente, para nosotros es una alegría hoy tenerlo aquí en Carabobo. ¡Mire la energía de este pueblo para con usted! ¡Vamos a darle una bulla a nuestro candidato presidente! ¡Que se oiga hasta en el infinito! Y de verdad, hoy estamos aquí, compatriotas, porque estamos apoyando al lado bueno de la historia, porque estamos apoyando a un hombre que merece toda nuestra entrega, todo nuestro amor, porque lo ha soportado todo, porque ha aguantado las mil y unas conspiraciones del exterior, de estos apátridas. Así que, presidente, aquí está Carabobo, aquí está este pueblo indómito, rebelde, irreverente, madurista, hasta el infinito y el más allá, independencia y patria socialista. ¡Dios bendiga a este pueblo, presidente! ¡Dado suyo! ¡Vamos, vamos! ¡Viva Maduro! Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. ¡Vamos, vamos arriba! Tenemos la fortaleza de contar con la nobleza, de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Vamos, vamos! Todos con Maduro, ya trae el futuro, y el pueblo manda con Maduro. ¡Vamos, vamos! Y eso es seguro, todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Y eso es seguro, todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Y eso es seguro, todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Y eso es seguro. Diga lo que digan hasta la luna siempre por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente y nos sienten que la revolución va a estar valgando Que junto a él el pueblo de Venezuela está duchando Va a levantar la cara y seguir hacia adelante Pa' trabajar esta tierra y esta tierra tan brillante Seguí con las misiones y en la chava juvenil Y el cariño de la paz de paz para un mejor vivir Sube la mano, panita, baila el son de nuestra pinta Porque vamos a ganar ¡Arriba! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Sube la mano, panita, baila el son de nuestra pinta Porque vamos a ganar ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Con los Lanz, la Juvent, Che Y todos juntos Somos Venezuela, el truco a ser el conjunto El nuestro presidente, el que gobierna y el otro barrio El protector del pueblo, el chavito y solidario ¡Ustedes! Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro Y hasta el futuro Y el pueblo manda con Maduro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro ¡La mano arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡La manito arriba! ¡Fuego! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Arriba, arriba! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela! ¡La mano, panita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Fuego, sube, sube, sube! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Fuego, sube, 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 sube! ¡Vamos, carabobos! Esta juventud de carabobos Esta mujer de carabobos Lo que traen de escandela pura ¡Que viva, carabobos! ¡Vengo de lejos! ¡Vengo del Delta de Loridoco! ¡Del Delta de Macuro! ¡Traigo saludos del pueblo Guarao Para el pueblo de Carabobos! ¡Saludos solidarios y victoriosos! Estamos recorriendo Venezuela Con una verdad Nuestra verdad El plan de la patria 2025 Porque vamos a ganar Para hacer la patria próspera Para abrir los caminos De la Venezuela potencia Para eso vamos a ganar Como dice la canción Impresionante Como se ha desbordado Guacara Aragüita De punta a punta Caballero ¡Levanten la mano Los jóvenes! ¡Vamos! Pura juventud Vamos a ver Cómo están Las mujeres y los hombres Aquí en Carabobos A la cuenta de tres Vamos a escuchar a las mujeres Para que traen las mujeres aquí A la una A la dos A las tres ¡Naguará! Yo no sé si Nosotros los hombres Vamos a poder responder a eso ¿Qué les parece? ¡Vamos los hombres pues! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres los hombres! ¡Naguará! ¡Naguará! ¡A las mujeres de Carabobos! ¡A su ímpetu A su pasión! Aquí vengo Recorriendo Venezuela Junto al gran polo patriótico A la VCH Del Partido Socialista Unido de Venezuela Al movimiento Somos Venezuela Al Partido Comunista De Venezuela A Tupamaro Al Movimiento Evangélico Ahora A los CLAS ¿Cómo están los CLAS En Carabobos? ¿Cómo están los estudiantes Caraboboños? Aquí vamos Voy a recorrer Todo el país Llevando la nueva esperanza Renovando los sueños Y comprometiéndome Y comprometiéndome Con ustedes Y el plan de la patria Para el periodo 2019 2025 Yo vine a Carabobo Hace cinco años Acababa de partir Nuestro comandante Chávez Yo era un candidato Novato Ustedes me vieron ¿Verdad? Era un candidato Novato Un novato Adolorido Mi dolor Era el dolor De ustedes Acabábamos de perder A nuestro amado Comandante Hugo Chávez Y yo les dije Mujer Joven Hombre Caraboboño No me dejen Solo No me dejen Solo Y yo les dije Vamos juntos A la batalla Y hoy tengo que decir Gobernador Drácula Gobernador La Cava Cinco años después Tengo que decir Carabobo Nunca me dejó Solo Carabobo Siempre me ha apoyado Con su amor Con el pueblo En las calles Gracias Carabobo Por eso vine hoy Hoy amanecí Sin voz Vamos Aristóbulo Vamos Carabobo Vamos Venezuela Vamos Carabobo Vamos Venezuela Vamos Venezuela Hoy amanecí Sin voz Aristóbulo Pero yo dije Que tengo que salir A la batalla Y cuando terminé El acto En tu cupita Que de afónico No me salía La voz Que es bueno Para eso Ella dice Que es bueno Para eso 10 millones De votos Bueno Dame 10 millones De votos Y me curo De la garganta Está bien Y me llamó La cava Y me dijo Presidente ¿Cómo se siente? Le dije Me siento Como un toro Bravo Yo voy Para Guacara Llueva Trueno Relampague Y aquí estoy Carabobo Con ustedes Con voz O sin voz No me importa Lo que me importa Es el amor Porque además De las gracias He venido a decirle Carabobo Ahora me toca a mí Carabobo Ahora soy Yo El que no va a dejar Solo a Carabobo Cuente con mi protección Con mi apoyo Con mi amor Absoluto Carabobo Los hogares De la patria ¿Cómo está el carnet De la patria? ¿Dónde está el carnet De la patria? Yo le hago un llamado Atención A los medios De comunicación Bajen las banderas Un poquito Que quiero dirigir Un mensaje Al carnet De la patria A todos los que tienen Carnet De la patria Llegó el telengibre Con los 10 millones De votos Te amo Muchacha Te amo Mujer Yo le hago un llamado A todos los que tienen Carnet De la patria Vamos a aumentar Los pensionados Al 100% El plan Chamba Juvenil Va a un millón De jóvenes Hogares De la patria 5 millones De mujeres El parto Humanizado 450 mil Embarazadas Las personas Con alguna discapacidad Un millón De personas Pero estoy dando Y dando Lo digo desde Carabobo Estoy dando Y dando Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aizami 16 millones 500 mil Carnetizados Quiero Protegerlos A todos Pero yo Los llamo A votar El 20 de mayo A todos Con el carnet De la patria A todos Los llamo A votar Ustedes Van a ir A votar Bueno Desde Carabobo Empiezo Todos los días Voy a llamar Al carnet De la patria A todos Los carnetizados Esto es Dando y Dando Yo los Apoyo a ustedes Y ustedes Apoyan la Constitución Y la Democracia Dando y Dando Solo les Pido Apoyo A la Democracia Participar El carnet De la patria Garantiza Las viviendas Vamos a Construir 150 mil Viviendas Más En Carabobo Y las Vamos a Distribuir Con el carnet De la patria Vamos rumbo A los Cinco Millones De Vivienda Náhuara Pero Darío La Cosa Es Dando Y Dando Los Derechos Sociales Los Derechos Económicos Y Los Derechos Políticos El 20 De Mayo Nos Jugamos La Paz Y La Independencia De Venezuela Y Yo Llamo Al carnet De la Patria A Defender Con su Voto La Paz Y Los Derechos De Venezuela Ustedes Me Entienden ¿Verdad? Y Dando Y Dando Vamos A votar El 20 De Mayo Yo Yo Pregunto A Ustedes ¿Quién El El Presidente De Venezuela? Les Pregunto ¿Quién El 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 Gobernador De Carabobo? Donald Trump Juan Manuel Santos Es Venezuela Una Colonia Y Pregunto ¿Quién El Presidente De La República? Donald Trump O El Pueblo De Carabobo? Juan Manuel Santos O El Pueblo De Guacara ¿Quién El 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 Soberano Pueblo Bolivariano De Venezuela 20 De Mayo Día De Historia Y Yo Les Digo Preparemos La Maquinaria Del 4x4 Ustedes Saben Donde Van A Votar Y Ya Tienen Su 1 Más 10 Tienen El Carnet Del Partido Socialista Están Dentro De La Maquinaria Del 4x4 Yo Quiero Y Le Voy A Dedicar Tiempo A Afinar La Maquinaria Porque Yo Les Pido Mientras Más Votos Saquemos Escúchame Mujer Mientras Más Votos Saquemos Más Garantía De Paz Estabilidad Más Garantía De Recuperación Económica Tendremos Si Nosotros Nos Acercamos O Sacamos 10 Millones De Votos Las Puertas Del Futuro Se Se Abren Para Toda Venezuela Las Puertas De La Prosperidad Del Equilibrio Del Crecimiento Económico Real Por eso Le pido Que le Llevemos A la Práctica Una Poderosa Maquinaria De Votos Son 10 Son 10 Arriba Son 10 Millones Son 10 Millones Millones Son 10 Millones De Voluntades 10 Millones De Conciencias Hombres Y Mujeres De La Patria No Es Cualquier Cosa La Que Vamos A Decidir El Domingo 20 De Mayo Yo Llamo A La Patria Venezolana A Ponerse De Pie Hago Un Llamado A La Juventud Patriota A La Juventud Revolucionaria Desde Carabobo Hago Un Llamado A Ustedes Muchachos A Ustedes Muchachas Son Ustedes Los Que Van A Determinar La Victoria De La Trial 20 De Mayo Aquí Ustedes Ven Estas Mujeres Las Ven Verdad Ven A Estos Muchachos Verdad Ustedes Saben Porque Ellos Tienen La Banda Ustedes Saben Que Significa Esa Banda Es 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 Banda Presidencial Ustedes Saben Porque Ellas Lo Llevan Porque El 20 De Mayo Ustedes Van A Elegir Al Maduro Pueblo Presidente De La República Presidente Pueblo Hombre Pueblo Mujer Pueblo Presidente Por Eso Es Que Ellos Llevan La Banda Presidencial Porque Ustedes Van A Elegir Al Pueblo Ustedes Le Van A Dar El Mandato Al Pueblo De Venezuela Como Presidente De La República Bolivariana De Venezuela Tenemos Muchas Tareas Por Delante Tenemos Que Enfocar Bien Lo Que Vamos A Hacer Yo Le Pido Que Se Graben Las Tres P Del Veinte De Mayo La Primera P El Veinte De Mayo Vamos A Consolidar La Paz Social La Paz Política Y La Independencia Nacional La Paz El Veinte De Mayo La Segunda P Vamos A Consolidar Y Ampliar La Prosperidad La Protección Social A Través Del Carnet De La Patria Segunda P La Protección Social Integral Pueblo Y El Veinte De Mayo Vamos A Abrir Las Compuertas Para El Logro De La Prosperidad Económica Para Quitarnos De Encima Ese Lastre De La Guerra Económica Para Vencer La Guerra Económica Ustedes Me Van A 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 Bueno Vamos Por Las Tres P Paz Protección Social Y Prosperidad Económica Vamos Al Veinte De Mayo Vamos Con Toda La Fuerza Vamos Pueblo Amado Vamos Carabobo Vamos En esta Batalla Que Nos Llevará Sin Lugar A Dudas Hace Un Tiempo Nuevo Hay Muchas Cosas Que Hay Que Renovar Hay Muchas Cosas Que Hay Que Mejor Y Cambiar Ahora Va A Venir Henry Faltrón A Cambiar Las Cosas Que Queremos Cambiar Hay Muchas Cosas Que Hay Que Cambiar Hay Muchas Cosas Que Hay Que Hacer De Nuevo Yo Quiero Cambiar Todo Lo Malo Quiero Quiero Renovar La Revolución Pero Solo Yo Y Ustedes Podemos Hacer El Gran Cambio Que Venezuela Quiere Ustedes Y Yo Yo Y Ustedes Juntos Vamos A bajar Las Banderas Yo Quiero Ver La La Lo Quiero Quiero Lo Hacer Un Aplauso frente a una cámara aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o en San Joaquín. Para que me vean tomada en perspectiva. Yo quiero hacer una reflexión a Venezuela. A pesar que estoy afónico, Potro Álvarez, por fin se incorpora el Potro Álvarez a la campaña. Tienes que estar en todos los actos, Potro Álvarez, déjala en disciplina. Igual está Cristóbal Jiménez y el Canta Claro de Venezuela. Yo quiero decirle a Venezuela algo. En mi verdad, hoy, 24 de abril, yo soy un hombre que desde la presidencia se ha curtido en la lucha. Estoy comprometido con el pueblo y me comprometo aún más que con la victoria del 20 de mayo, lo juro, haré todos los cambios que Venezuela quiere y renovaré la revolución de raíz. Revolución, dentro de la revolución, lucharé contra los minimalistas, contra los burócratas, contra los corruptos, con toda mi fuerza. Y le pregunto a Venezuela, ¿ustedes creen que Henry Falcón está preparado para gobernar Venezuela? ¿Ustedes creen que Henry Falcón tiene las que te conté para enfrentar al imperialismo? ¿Ustedes creen que Javier Bertucci ¿A qué sabe? ¿Cómo es que se llama? Sopita Sopita Bertucci ¿Está preparado para gobernar Venezuela? Bueno, yo pido la confianza, pido el voto y pido 10 millones de voluntades el 20 de mayo, domingo bendito de Venezuela. Así será Venezuela. Bajen la bandera, por favor. Yo los amo Casi no tengo voz pero sigo hablando por el amor La voz me sale del corazón de tanto que amo al pueblo venezolano ¡Te amo, Carabobo! ¡Vamos a la carga! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria! ¡Que viva el pueblo de Huacara! ¡Que viva el pueblo de Carabobo! ¡Vamos, Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre, Carabobo! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! Música 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 que se realiza acá en la ciudad de Valencia, la presencia de la juventud que ha atendido ese llamado del candidato de las fuerzas revolucionarias a incorporarse en los diferentes frentes para sumar la mayor cantidad de personas en estas elecciones, ese llamado a votar, ese llamado a defender la democracia a través del voto. Recordemos que en menos de un año ya se han realizado, esta sería la cuarta elección en menos de un año que se realiza en nuestro país y que da cuenta del nivel de democracia que se vive en Venezuela. En el fuego del viento, voy mirando a la salada, y no soporto la cara, de decirle lo que siento a la llanura hondureña, patrona de mi cantar, mañana como el diapuré, el guarito y sus palmares, donde la copra viajera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, lleno a venezolana, y en mi mente se desgrana, a tu belleza soberana, cuando estoy lejos de ti, la soledad me acompaña, me pregunto mucha atención, tanto sobrarte la paz, que un el día con la visa como novio deseaba. ¡Venido, quédale! ¡Venido, maduro! ¡Vamos, Venezuela! ¡Venido, presidente! ¡Venido, maduro! ¡Venido, maduro! ¡Gracias! Recuerdo que le haces en mi mente, en el que estaba pequeño, cuando más de once estoy, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestra en la escuela de cocheos. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Tiene un tiempo nuevo, ha destacado también el candidato Nicolás Maduro, candidato presidencial en este acto, con las fuerzas revolucionarias del Estado Carabobo. También una de las tareas que también le comentaba el día de hoy el candidato Nicolás Maduro Moros, ha sido continuar incorporándose a través del carnet de la patria, las diferentes políticas sociales que se emprenden el día de hoy en nuestro país. Y destacaba que para los próximos meses se tiene la meta de alcanzar más de ciento cincuenta mil viviendas construidas en la entidad carabobeña. Y recordemos que una de las propuestas también del candidato presidencial Nicolás Maduro Moros es ampliar la construcción de viviendas a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Le recordamos a la audiencia que se incorpora a esta hora a la transmisión de venezolana de televisión del candidato de las fuerzas revolucionarias en un acto realizado en la avenida Aragüita del Estado Carabobo. Como veíamos allí al pueblo desbordado en esta importante avenida del Estado Carabobo, mucha juventud de niños, mujeres, hombres que se han dado cita para ratificar su respaldo al candidato de las fuerzas revolucionarias en Nicolás Maduro Moros. Las tareas concretas ha dicho el día de hoy continuar sumando esfuerzos para fortalecer la protección social del pueblo venezolano, garantizar la paz que recordemos se logró gracias a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017. Y lo ha reiterado el día de hoy el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros. Además decía de ese tiempo nuevo que se viene para el territorio venezolano, tiene que ver también con la estabilización política y económica que requiere nuestro país. Con estas imágenes y con esta alegría del pueblo de Carabobo, nosotros vamos a despedir esta transmisión. Adelante.